¡Suscríbete al canal! Sir Charles. Así mismo. Lo dijo bonito, lo dijo bien. Perfectamente, no tuviste ni que ensayarlo. Ah, mira, ya yo le cogí el cue, como dice. Así es, me critican por ese nombre, porque muchos me conocen como Carlos, del dúo Carlos y Alejandra, pero Sir Charles, para, no sé, darle un toquecito, algo fresco al público. El toquecito internacional. Y hablando de internacional, has sido multipremiado, también has estado nominado en premios como los Billboard, premio a lo nuestro, lo llegaste a ganar, esa premiación. ¿Qué tal esa experiencia, ese momento? ¿Eso se queda para la historia? De verdad que sí, pero fíjate que no lo llegué como a digerir hasta años después, porque todo pasó tan rápido. Yo nací, me crié en el Bronx, New York, con una familia humilde, y de repente veo que estoy en alfombra roja, me entregan el premio, tengo varias canciones en top billboards, o top ten. El top ten. De los billboards, y para mí fue todo tan rápido y sueños hechos realidad, que después que pasó, yo dije, wow, yo hice eso. Increíble, menciono eso, porque simplemente haciendo esa síntesis, para tú llegar ahí, significa que estás haciendo música con calidad, música por vocación, porque eso es lo que llega realmente a la gente y conecta. Y hablando de producciones, tienes una producción actualmente, cuéntanos sobre ese LP, también sobre la canción que tienes. Bueno, sí, ahora estoy como Sir Charles presentando el disco Esencia. Siento que hay como una pequeña desconexión con la nueva generación y la bachata, ¿verdad? Entonces, como a mí me conoce como bachatero urbano, este disco decidí utilizar los sonidos de los 90, la bachata de los 90, Frank Reyes, Raulín, Teodoro Reyes, y hacer composiciones mías, con la voz mía, y una mezcla muy chévere. Creo que realicé el trabajo muy bien, quedó mejor de lo que me lo imaginaba, y soy súper orgulloso de esa canción. Si quieres te puedo cantar un pedacito. Sí, te iba a hacer la invitación, me encantaría escucharte. Esta se llama ¿Cómo olvidar? Te canto el coro. En tu almohada quedaron hebritas de tu cabello Y la cama huele a tu perfume, tu olor, tu cuerpo Y en mi pecho quedaron clavadas tu tocar, tus besos Un tatuaje se borra más fácil que nuestro amor Pero si me cantan así, y me miran así, ya me compraron, me compraron. Hablando de colaboraciones, estuviste haciendo una colaboración con Lenny, también del grupo de aventura. Cuéntanos cómo se fusionó eso, cómo se da. Fíjate, el mundo de la bachata es muy pequeño. Yo conozco, hasta a la jaza, para darte un dato, fue productor de mi primer disco, estuvo ahí presente también, Y los músicos se conocen mucho, ya cuando yo inicié, Lenny y Aventura ya sabían de mí, la canción estaba súper popular y yo siempre quería hacer algo con él. Y se dio, me invitó para su casa, súper chévere persona, los muchachos son todos súper chéveres. La Sony también me ha llamado para escribir la canción artista de ellos. Eso ha sido toda una bendición, creo que cuando Dios te da un don y te da para ti, te abren muchas puertas. Como dicen, de manera popular no hay para nadie. Exactamente, exactamente. Mira, ahorita tú mencionabas como que bachata urbana, entre comillas, por así decirlo. Quizás, no sé si sea el título correcto, pero la bachata que se hace hoy en día para los jóvenes, una generación que busca ritmos quizás un poco más movidos, más románticos, otro enfoque, no sé, que no sea tanto de desamor. ¿Qué tú entiendes que es lo más difícil, el reto para ti de hacer música enfocada en este género? Ah, el sentimiento. Creo que no todo el mundo puede cantar bachata, porque, o sea, el sentido de la bachata es tú o amargarte o ver romo. Enamorarte más. Enamorarte, exactamente. Eso no todo el mundo puede transmitir ese sentimiento. Y para mí eso es lo primordial. Cualquier composición que yo hago, los ganchos, que se sientan. Y ese, para cualquier artista, creo yo que es el reto más difícil cuando se trata de componer canciones. Carlos, bueno, tú haces música desde los 16 años, o sea, que es una trayectoria bastante larga. Pero en todos estos años veo premios sumamente interesantes, veo colaboraciones también, y el panorama sigue poniéndose aún más bonito. ¿Qué te gustaría en tu lista de sueños seguir logrando? Quiero lograr estadios. Veo que los estadios están de moda. Y ya yo he viajado toda Europa, Latinoamérica, los Estados Unidos, en discotecas. So, entiendo también que como Sir Charles, tengo ya que llenar mi catálogo como Sir Charles para poder hacer eso. Entonces, estoy enfocado en esa parte. Ay, sería magnífico y una experiencia inolvidable. Una súper bendición. Sí, hacer eventos multitudinarios en realidad es un gran reto, pero es satisfactorio. Sé que lo vas a lograr. Y nosotros acá te deseamos toda la buena suerte y te apoyamos y la gente que nos está viendo también. ¿Qué nos vas a cantar ya para cerrar con broche de oro esta entrega de Buena Noche? Voy a hacer un poquito de un tema que se llama Vuelve. Es un tema tradicional. Yo sé que yo canto bachata urbana, pero de nuevo, quiero hacer esa conexión con el público y mostrarle lo que es bachata de verdad. Esta bachata dice algo así. No me ponga mucho eco, por favor. Vuelve, que te necesito. Ves que estoy muriendo a no estar contigo. Vuelve, sin ti yo no existo. Ves que voy muriendo, pero despacito. No, y regresa antes que sea tarde. Te lo pido a grito. Me encanta. Gracias. Y como bien dices, la bachata es sentimiento. Puro sentimiento. Puro sentimiento. O te amargas o te enamoras más. Pero yo sí sé que la gente que sigue ahí en conexión con nosotros cada día se enamora más de tu música y también de esta entrega de Buena Noche cada noche. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina